Música Hay jibaros que al llegar de los Estados Unidos Ellos miran a sus amigos con aire superioridad Todos se quieren guiar De grande y sabiduría Y hay jibarito amiga mía Que a cualquiera pueden embarcar Hay jibarón que sabe más Y aquí queda demostrado Soy un jibarón guillado Pero de jibarón es verdad Música Esta es Navidad Vamos a gozar Esta es Navidad Vamos a gozar Señores tan invitados A este rico rumbón Le pondré cosita buena Ay que rico el vacilón Esta Navidad Vamos a gozar Esta Navidad Vamos a gozar Invitaré a los cantantes Para que canten a coro También invitaré a mi amigo A mi amigo Yomotoro Música Oh my god Oh my god Que seas malo Yomotoro Me lleva Como la otra Vamos a gozar Yomotoro 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 Engr Bay Yomotoro Vamos a Restaurant Yomotoro Vamos a rear Yomotoro Yomotoro Para que nos Conmeja Yomotoro poisoning Gracias por ver el video. Esta es Navidad, vamos a gozar. Esta es Navidad, vamos a gozar. Vamos a gozar. Vamos a bailar, vamos a gozar. Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Oye sabrosito Vamos a gozar Vamos a tumbar, chada Vamos a bailar El alero, elé Vamos a gozar Ey el alero, la Vamos a bailar Ay yo quiero bailar Vamos a gozar Yo quiero gozar Vamos a bailar Con mi tumbadito Vamos a gozar Esta Navidad Vamos a bailar, para gozar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar, esta rumba para allá, vamos a gozar, esta navidad, vamos a bailar, oye la mamá, vamos a gozar.